La Policía Un Policía que es mudo a la cárcel se llevó, a dos jóvenes inviernos en el parque se encontró. Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez, y junto a los periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuché. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué los detuvo? ¿Cuál es el delito? ¿Qué saben? ¿Cuál es el delito? ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué saben? Están mirando, ahí viene el budo, muchos desertores, ahí viene el budo. Un policía que estuvo a la cárcel que llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Un policía que estuvo a la cárcel que llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Tan sabe de esta noticia los padres fueron a ver al juez y justo los periodistas le preguntaron que cómo fue. Daron traer al budo y oiga usted lo que yo escuché. Daron traer al budo y oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Cuál es el belito? ¡Saca y mete! ¡Saca y mete! ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te los acusa? ¡Que se cuiden todos! ¡Ahí viene el budo! ¡Eso licenciado! ¡Ahí viene el budo! ¡Todos los doctores! ¡Ahí viene el budo! ¡Esa enfermera! ¡Ahí viene el budo! ¡Eso policía! ¡Ahí viene el budo! ¡Agente de tránsito! ¡Ahí viene el budo! ¡Los que están bailando! ¡Eso licenciado! ¡Ahí viene el budo! ¡Tudo detentores! ¡Eso licenciado! ¡Ahí viene el budo! ¡Ahhh! ¡Ahhh!